Bueno chicos, tenemos la primera cuenta de recompensa de FUTCHAMPION de este fin de semana Ya veis, semana, ¿dónde está Neymar? O sea, tenemos premio gordo, vamos a ver si en esta ocasión podemos sacarlo Ya sabéis que la semana de Haaland, que era el más caro que ha habido hasta ahora, no sacamos ni uno A ver si Neymar sale o no De la primera cuenta chicos, y a ver, tenemos primer rojo, ahí está, William Carballo, 83 de media, espectacular Segundo rojo, David Soria, Sané, bueno, Sané dentro de lo malo se puede llegar a utilizar, es de lo mejorcito de este fin de semana Obviamente queremos animar, pero bueno, si nos toca Sané, se celebra Y el tercero, Terrier y Terrier, porque no creo que quieras a Silas, siendo carrilero Vamos a pillar a Terrier, media 84 Bueno, los rojos son uno utilizable, los demás flojitos Mira, el primer sobre es sobre de 50.000 Camina el de 50, bien España, MC, bueno, es Dani Parejo O sea, no es el mejor caminante del mundo No nos vamos a engañar, pero En un sobre de 50.000, que muchas veces ni caminan Se celebra Mira, sobre Ultimate ahora, sobre de 125 Este no parece que camine, o sí No, no Ah, sí, sí que camina, Frenkie Bueno, Frenkie de John todavía cuesta algo, eh Este Frenkie de John No está nada mal Creo que todavía 40 o 50.000 monedas Se puede sacar por él A ver, de John, un If, Trat, doble caminante, Valverde, ojo ¿Cuánto vale Valverde? Valverde sigue costando cerca de 40.000 monedas 40 de Valverde 60 de De John son 100.000 monedas Más Trat, o sea Este sobre de 125, rentadísimo Y nos quedaría el primer sobre de los 3 If A que camine por lo menos Caminar, camina Eh... Ah, bueno Vale No está nada mal No sabía quién era Oye, pues esta cuenta Muy bien, eh La primera cuenta de recompensa Muy bien Porque Joe Gómez Entiendo que por lo menos 50 Costará Por ahí, ¿no? Por ahí Unas 50.000 monedillas Bueno Pues muy bien, chicos GG esta primera cuenta Mira, tenemos otra cuenta de recompensa, chicos Está de rango 5 Seguimos en búsqueda de Neymar Que no sale No sale ni para atrás Y en esta vamos a ir en orden Al primer rojo Blaovic Mira, este es el primero que sacamos Voy a pillar a Blaovic Que tiene 86 de media Porque no creo que ese Terrier Lo vaya a usar Mira, segundo rojo Varela también estaría bien, eh Sané Bien Oye Pintan bien las recompensas Ahora Neymar, que es el que queremos Ese no sale nunca Y este Ni fotodinámica, tú Silas, ¿no? Vea, Silas Por lo menos por el ritmo Bueno, a ver Los rojitos no han estado mal de este chico Vea, sobre Ultimate De 125 Tenemos Rule Breaker Bien Verga Meunier, ¿no? Bueno Cartita especial, chicos Y ese Meunier No tiene malos números No sé si se le podrá poner en otra posición Robertson también Rafinha Sobrazo, eh Se le puede poner de carrilero y de MD Igual si se le puede poner de central Pero claro De central ya hubiera sido un abuso Mira, segundo de 125 Este sí, caminante Alemán Ah, Toni Kroos Bueno Buena media Ni tan mal, eh Ni tan mal estas recompensas Antonio Kroos Laporte Doble caminante También este Y repetido Taddy Y venga Los sobres de Eve El primero camina Inglés Joe Gómez Joder Está volando, eh Está volando esta cuenta Joe Gómez Joe Gómez Y Vicario y Adam Mira, segunda cuenta, chicos De recompensas Rango 3 Tenemos ahora A ver Los rojitos Toni Kroos Bueno 89 de media Bien Por lo menos por la media No por utilizable Turán 84 Que es el destacado de esta semana Y el tercer rojito Tenemos Oh David Soria Nada Este de los rojos, chicos Bastante flojo Mira, otro de 50.000 monedas El de 50 Francia Central Bueno, Koundé Koundé no camina Pero vamos Mucho mejor Que el 75% De los caminantes Y además Viene acompañado Unif Espectacular Y venga El último de 125 Rule Breaker Estupiñán A ver No creo que sea El más caro del mundo Estupiñán Pero por lo menos Cartita especial Me gusta, eh Me gusta lo que estoy viendo Las recompensas Sommer Paul Gabriel Jesus Hoy Arzaba El masif Bueno, muy bien A ver El sobre de 100.000 Que camina Bien Belga De Bruyne Vale Bien Por lo menos Mira, los rojos han sido malos Pero Kevin De Bruyne Está muy bien 91 de media Kevin Mira, lo tiene repetido Y Kevin El resto del sobre Flojo Venga, tenemos otros Tres rojitos A ver si sacamos un Varela Ya Neymar Ni lo pido Terrier O David Soria Vamos a coger a Terrier El segundo rojo Tenemos ahora Sané Bueno Sané se celebra Y el tercero A Tony Cross 89 Bueno Por lo menos Media alta Mira, estos rojos Dentro de lo malo No están mal Mira, voy a abrir el sobre De Tresif Primero Porque no confío Nada en él Mira, pues camina El de Tresif Francia Turán Turán 84 A ver Son precios SBC Pero bueno Por lo menos Hay un caminante Turán Y el resto Nada Mira, el sobre de 50 Tenemos Rule Breaker Bien Alemán MCO Ojo Jaber Ojo Jaber Pues Jaber Costará 200 O 300k Eh Y es el sobre De 50.000 150 Solo Solo 150 No 300.000 Monedas 300.000 Monedas Espectacular Sobre de 125 Tampoco va a caminar Ah, bueno Sí, Rubén Díaz Menos mal Menos mal Que esta sí que Sabía la de caminar Rubén Díaz Bruno Fernández Doble caminante Está bien ese sobre Vamos con más recompensas Domingo A ver A ver ¿Quién tenemos ahora? El primero ¡Neymar! ¡Neymar el primero! Y oye Escucha Hemos quitado la teoría De que Neymar Sale en el primero En el cuarto Neymar Espectacular Espectacular Bueno Ya no da igual Quien toque ahora Ya no da igual Vamos a coger A Listro Mismamente Y el tercer Rojito ¡Qué sacada Neymar! Y encima Toni Kroos Bueno Los dos de más media Los dos de más media Qué bonito Qué bonito Este Neymar Así en rojito Brutal Voy a abrir primero El sobre de los tres No sé Tenía un presentimiento Ahí está Caminante Kroos no Ah no Ah bueno No está mal No está mal Sané En el sobre de los tres Sif Oye Por Neymar Sané En el sobre de los tres Sif Muy bien ¿Cuánto vale Sané? No es muy caro ¿No? A ver Muy caro No Pero por lo menos No es precio descarte Y venga Nos queda Sobre último Que camina El sobre último Ah es español A ver Todo no se podía Chicos Parejo Muy bien Muy pero que muy bien Foden también Lucas Hernández Repetido Milinko Bisavit Doble caminante Bien Y venga El sobre El sobre de cien mil Intraferible Que tiene héroe Ojo Ojo Vaya cuenta eh Vaya cuenta Lyumber A ver No es el mejor héroe Pero es utilizable Muy bien eh Muy bien esta cuenta Vamos La mejor de largo La mejor de largo Gulatsi Bueno Luego el resto del sobre Flojo No me digas Pero por qué Tiene a Lyumber Ya intraferible Por qué O sea No tiene sentido Bueno A ver No se puede quejar De tal manera Pero vamos Increíble Mira tenemos Más cuentas A ver Ya sin presión Ahora el que nos falta Es Varela Hemos sacado a Neymar Pero a Varela no Pues aquí De momento Tenemos a David Soria El primer rojo El segundo rojo Tenemos A A David Uff Qué mala pinta Tiene esto eh Qué mala pinta Y el tercer rojito Tenemos ahora A Varela A Varela Mira A Varela Si antes hablamos Antes lo sacamos Bueno Pues ya esta semana Oficialmente Hemos sacado Todos los rojos Y chicos Para terminar Vamos con mis recompensas Hoy empezamos Por la secundaria La secundaria Que he quedado mejor Que la principal Por cierto Empecé 12-0 Pero al final El juego ya sabéis Como es Al final Mismo rango de siempre Y a ver Los rojitos Que me tocan a mí A ver Primer rojo Para mí Tenemos A Turán 84 Increíble Segundo rojo Para mí Reinildo Ya había Reinildo Porque este es de la liga Y sí que lo puedo usar Y el tercer rojo Tenemos A Reinildo Otra vez Pues William Carballo También Para Para mi plantilla De la liga Increíble rojo Chicos A ver los sobres Me da Primero el sobre De 100.000 El sobre De 100 Que Argentino SD Bueno Dibala Por lo menos Caminante Chicos Por lo menos Caminante Que en esta cuenta Ya sabéis Que no metemos FIFA Points No viene de locos Además un IF También 10.000 monedas más Y el resto del sobre Lo podemos descartar Mira voy a abrir el sobre De 3 IF Primero Porque no confío en nada De hecho Efectivamente Ni camina 81 de media Tú 81 de media Nada De locos Y nos queda El sobre De 125 A ver Que nos trae El de 125 Caminante Por lo menos Argentino Otro Dibala Bueno pues doble Dibala Chicos En mis recompensas Doble Dibala Por lo menos Ha caminado Otro IF Verardi 84 Griezmann Y nada más Bueno pues nada Pues vámonos ahora A la cuenta principal Y venga para terminar Chicos Vamos con mis recompensas Rango 5 Pecheada Brutal En la cuenta principal Además con el equipo De Nazario O sea Me ha ido mejor El equipo de Danjuma Que el de Nazario A ver El cambio Tampoco es que sea muy grande Uno de 100 Por uno de 50 Aquí sí que quiero a Neymar Aquí no voy a engañar Quiero a Neymar Vean mi primer rojo Chicos Piendo por este Aquí tenemos A Sané Vale Me sirve Me sirve Sané Chicos Agradecido con el de arriba Segundo rojo Reinildo Bueno Por lo menos Mira Si no me toca Alguien bueno Que me toque alguien Con fotodinámica Por lo menos Y el tercer rojo Turán Bueno Fotodinámicas todas Chicos A ver Dentro de lo que había Por lo menos Una carta utilizable Bueno dos Porque Reinildo Tampoco está Del todo mal Venga Sobrecitos de 50.000 Eh Rule Breakers Vamos Ah bueno Este es el nuevo Roldán Lo que pasa es que Roldán MD Y con ese ritmo Ya miras tú Quien quiera Roldán Bueno chicos Uy Arnold Doble caminante En un sobre de 50 Y venga Vamos a abrir ahora El de los tres Y primero Porque Cero confianza Verás No caminante Ah no Sí que camina Sí España David Soria Bueno 84 de media Creo que es el primer Sobre de tres Y que me camina Soria Y Y dos de Descartes Y nos queda El sobre ultimate Y uno de 100 Que es intransferible El ultimate Que Jalan Bueno 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 Este no me había tocado Chicos Este no me había tocado Rentando el FUTCHAMPION Chicos Rentando el FUTCHAMPION Merecido Por esas 12 victorias Con Rolando Nazario Merecidísimo Haaland Muller Doble caminante A ver Haaland ya ha bajado Pero 190.000 monedas Está bastante bien No nos vamos a cañar Chicos Bueno Merecido 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 Y nos queda El sobre intransferible De 100.000 monedas Que tenemos Aquí para acabar Belga SD Merten Merecido también Merecido también Bueno A ver Al menos La recomendación Esta semana Hemos sacado Bueno Hemos sacado Todos Hemos sacado Neymar incluso Espero que os haya gustado El vídeo Espero que la podáis Con un buen me gusta Ponerme Que os ha tocado A vosotros también En vuestras recompensas Y nada Un saludito Y hasta el próximo vídeo Chao chicos Si juega cacho Partidazo Si juega Plastemazo El FIFA No está de paso La suerte Es un bien escaso Algo carente Abre pocos sobres Pero son sobresalientes Los haters que critican Y que te llaman manco Ni siquiera se clasifican Para la FUT Champions Colega No hagas trampas Que no vale Tirarse en un partido Aquí es como tirar del cable Ano No No ¡Gracias!